¿Qué es la propagación del virus del COVID-19? Según los últimos estudios y publicaciones en revistas científicas como The Lancet o Science, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la propagación del virus del COVID-19 ocurre principalmente por vía aérea a través de aerosoles. Nuestro GoFit Lab, liderado por el profesor Alfonso Jiménez y prestigiosos epidemiólogos, así ya lo habían identificado y por eso implementamos en junio del 2020 un estricto protocolo de más de 35 medidas para proteger tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados. El tiempo y la ciencia nos han dado la razón, destacando principalmente aquellas medidas destinadas a cuidar y mantener la calidad del aire, tratándolo de forma equivalente a un quirófano, eliminando la presencia de aerosoles de una forma rápida y eficiente. Centramos nuestros esfuerzos en filtrar y medir las partículas suspendidas en el aire gracias a la renovación constante del mismo hasta cada 7 minutos y el exhaustivo control en tiempo real de los niveles de CO2, además de la instalación de filtros EPA Absolute que atrapan los patógenos y la contaminación, garantizando un aire puro. Esto se puede comprobar en la entrada del centro con un marcador que compara la calidad del aire dentro de GoFit con la calidad del aire del exterior. En ningún sitio como en GoFit es una realidad demostrada científicamente tras meses de pandemia. Después de 15 millones de accesos, en GoFit no se ha registrado ningún brote entre nuestros clientes. Incluso las personas asintomáticas no han contagiado gracias a los protocolos y medidas de seguridad puestas en marcha. Y por supuesto, venir a GoFit refuerza el sistema inmunológico, la barrera más importante, mientras invertimos en nosotros mismos y creamos la oportunidad de vivir más y mejor. Por todo esto, podemos confirmar con certeza que en ningún sitio como en GoFit. ¡Gracias!